Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers, acá con una nueva edición de NBA Doca 20. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos, los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Y aquí estamos, a punto de entrar a las prácticas de NBA Draft. Recuerden que en el capítulo anterior quedamos a practicar con tres equipos de la NBA, con los Ángeles Lakers, con los Golden State Warriors y con los Knicks de Brooklyn. Vamos a ver qué tal le va a nuestro personaje de cara a lo que va a ser el desenlace de este draft y con qué equipo vamos a firmar. Como siempre, agradecerles por el apoyo incondicional que le brindan a las series de NBA. Y ya, sin más nada que decir, vamos a entrar a este gameplay y a ver qué tal nos va. Bueno, y nos preparamos para esta práctica aquí. Vamos a comenzar con los Lakers. Aquí estamos en su campo de práctica. Y ahí nos llama el técnico de este equipo. Partidos estándar de 3 contra 3, media cancha. Gana el primero en llegar a 10 puntos. Ok. Así que vamos a comenzar. Ah, ok. No puedo darle a L3 porque es la de opciones. Lanzo de 3. Fallo acá. Rebote. Tienen que sacar la pelota. No, me confundí de marca. Esta es mi marca. Ahora sí. Y falló. Agarra rebote. Tengo que mejorar con mi personaje con la cuestión de los rebotes y saltos. No salto, no bloqueo. Y ahí son dos punticos. Para Carlos Carrasco. Aquí de nuevo la defensa. Y no salto nada. Tampoco agarrando rebote. Buen bloqueo. Pásala. Ahí, ahí. Para quién es posesión. Para nosotros. Ok. Nos toca el balón. Jugamos un ratito con la pelota. Pasamos. Pásala. Pero por qué no puedo. Yo me imagino que estas cosas las tengo que mejorar. Pero no pude hacer el doble paso. Le doy al botón de lanzar y no me da el doble paso. Y ahí son dos puntos. Y me quitan anotación permitida. Cuatro a dos. Vamos a ver si podemos ganar. Pasa balón. Ahí intenta el amague. No funcionó. Devuelve. Uy, la defensa está buena de este jugador. Vamos de tres. Y... Ah, falló. Pero no se quita este compañero encima. Qué marcación. Y ahí son tres puntos. Pensé que iba a decir dos. Pero son tres. Ya tenemos siete. Sin dejar nuestra marca. Vamos a ver si la podemos robar. Ah, por saltar. Me comí por completo la finta. Ahora son siete a cuatro. Estamos a tres puntos de ganar. Vamos. Ok. Pasa balón. No podemos con esta defensa. Ahora sí. Creo que puedo pasar. Y... Foul. Vale, dos puntos. Son nueve. Había dicho foul, pero no, no lo cantaron. De nuevo acá la defensa. Sin dejar nuestra marca. Se nos escapó. Uy, falló. Qué bien. Y buen rebote. Por fin agarra un rebote. Vamos con el pase aquí rapidito. Entra. Chas. Son once. Y ganamos el juego. Muy bien. Ganamos el partido de práctica frente a los Lakers. Ahí estamos consiguiendo puntos. Enhorabuena. Desbloqueado la mejora de la insignia finalización. Perfecto. Ahí en defensa y rebote subiendo también unos punticos. Y listo. Vamos a ver si subimos al... Perfecto. Subimos a la final de primera ronda, señores. Estamos cerca. Todavía nos quedan dos equipos más por practicar. Recuerden que además de los Lakers elegí a los Golden State Warriors. Y a los Nex de Brooklyn. Así que salimos de acá. Bueno, ¿y qué tal la presentación de nuestro personaje? Con nueve de once puntos que anotamos. En esa victoria frente a otros jugadores de los Lakers. Ahora nos toca enfrentarnos a los Golden State Warriors. Así que vamos a entrar acá de una vez. Y mientras está leyendo. Nos preparamos. Para ese nuevo choque. Vamos allá. Bueno, ahora estamos en la casa de los Golden State Warriors. Ahí también calentando. Los llama el técnico. Este es Steve Kerr, ¿no? Creo que se llama así el técnico. Jugador también de esos campeones toros de Chicago de los años 90. Ajá, pero este va a ser un dos contra dos. O sea que la cosa se pone más difícil. Vamos a ver acá. Como siempre las marcas son difíciles. Ahí el pase. Bien. Comenzamos arriba. Dos puntos. Vamos a ver cómo nos va aquí en la defensa. Cosa que tenemos que mejorar. Buen drible ahí. Y... Empata en el juego a dos. Nos toca acá nuevamente balón. Verdad que no puedo darle al R3 porque me sale esa opción. Paso. Me devuelve acá. Intento aquí de larga distancia. Son dos punticos. Nos vamos arriba. Cuatro a dos. Ahí de nuevo jugando. Ah, buena cortina. Agarro rebote. Se la devuelvo a mi compañero. Pásala. Otro tiro de larga distancia. Ah, entra y sale. Pasa. Vamos a ver si puedo hacer un tiro de tres. Y... Uy, buena tapa. Buen bloqueo acá. Sin dejar mi marca. Se quiere escapar. No. Aquí viene. Salta. Ah, empató el juego a cuatro. Vamos de nuevo. Bien. Toma. Pásala. Y... Chas. Son dos puntos. Nos vamos arriba. Seis a cuatro. Está cerrado este juego. Este sí está un poquito más difícil. Uy. Desde que salió. Me hizo ese salto. Y se empató otra vez el juego a seis. Aquí me da el balón. Pásala acá de nuevo. Me voy. Y... Chas. Bien. A dos punticos. Nos vamos arriba. Ocho a seis. Vamos. Defensa. 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 Ahí. Bueno. Pero es que este no falla. Increíble. El juego nuevamente se empata. Ocho. Alón a mi compañero. Dame acá. Toma. Bien. Y ahora tiro. Y... ¡Ah! Fallé. Esa última. Era para dejarlos. Y este intento de larga distancia. Falla. Agarro rebote. Nos vamos para afuera. Está cerrado señores. ¿Quién ganará? Vamos por este lado. Es que no puedo con esta marca. No me deja pasar. Oh. Buen bloqueo. Me quita el balón. La recupera mi compañero. Dame. No. Y... No. Fallé. Saca el balón. Me quedo aquí con esta marca. Que es más alto que yo. Y... No. No vas a notar. No. Perdimos señores. Este segundo juego. 10 a 8. Aquí no pudimos. Muy buena defensa. Y muy buen ataque. Tiene mucho más nivel que yo. Cosas que tengo que mejorar para mi personaje. Me dan unas bonificaciones en el entrenamiento. Y bueno. Ganando punticos. ¿Qué es lo importante? Aquí para conseguir un buen puesto en el draft. Y ver con qué equipo vamos a firmar. Volvemos a subir. Y nos ponemos fijo en la primera ronda. Perfecto señores. Creo que lo hemos conseguido. Pero todavía nos queda un entrenamiento más. Ahora frente a los Nex de Brooklyn. Buscando por lo menos seguir sumando puntos. Y ver qué pasa más adelante. Esto está bueno. Bueno. En este partido mucho más cerrado. No tuvimos ese chance como lo fue con el juego de los Lakers. Ahora nos queda una práctica contra los Nex de Brooklyn. ¿Qué tal nos va a ir? Vamos a esperar que cargue. Y vamos a continuar con esta serie. Bueno. Último equipo para practicar. Los renovados Nex de Brooklyn. Que también lucen con un buen equipo. Ahí nos llama el técnico. Vamos a ver cómo va a ser el juego en esta ocasión. Va a ser un 3 contra 3. De igual manera el que gane 10 puntos es el vencedor. Y así comenzamos. Pasa balón. Salto bloqueo. Wow. De una vez bloqueado. Me imagino que con cada partido mejora la dificultad. Aquí a larga distancia. Probamos. Entra y sale el balón. Recuerden que queremos que nuestro personaje sea un especialista. Y aquí me dejaron. Se van arriba 4 a 0. Quería decirle que quería que mi personaje fuera un especialista en tiros de 3. Cosa que tenemos que mejorarle. Pero también es indispensable mejorarle la defensa. El que agarre rebotes. Fallo acá en esta ocasión. Nos vamos de nuevo. Este es mi marca. Ok. Sigo mi marca. Me deja. Otro perfecto. 6 a 0. Este sí está más difícil. Pasa balón. No se come el amague. Vamos de nuevo. Fallo aquí. Bueno. Sin chance con este equipo. Ya va. Pero mi marca era esta. 8 a 0 señores. Aquí sí como que no tenemos oportunidad. Vamos ahí. Dame. Voy a probarlo de acá. Mi zona. Fallo. Vamos de nuevo. Prueba de larga distancia. Falla. Agarra rebote. De este lado estoy solo. Vamos. Y. Ah. Fallo de nuevo. Entonces. Agarra rebote. Buen bloqueo. Tremendo. Tapón. Y yo. Yo. ¿A dónde estoy saltando? Creo que quedé sorprendido con ese tapón señores. Bueno. Aquí nos apalearon. 11 a 0. Igualito. Estamos sumando puntos. Solamente el resultado del ejercicio. En todo lo demás. Nos quedamos igual. Y bueno señores. Lo importante es que ya estamos fijos en la primera ronda. Conseguimos los puntos necesarios. Victoria ante los Lakers. Derrota cerrada ante Golden State. Y bueno esta paliza que nos dieron estos jugadores de los Next de Brooklyn. Y ahora sí. Vámonos de regreso. A ver qué pasa más adelante. Bueno y así le damos punto final a estos tres partidos de práctica. Con una victoria. Una derrota cerrada. Y la otra fue una completa paliza de los Next de Brooklyn. Yo voy a pasar con los saludos. Comenzando con Alex Villanueva. Jan Maldonado en Puerto Rico. Jason Benítez. Sergio Duván Ramos en Colombia. José RM10. A todos gracias en verdad por dejar sus comentarios. Y nos vemos próximamente. En NBA Doca 20. Ya con el desenlace. Con qué equipo va a firmar nuestro personaje. Así que gracias y adiós.